Gracias, presidenta. Como decíamos, hablamos de mujeres presas y desde nuestro grupo, desde Más País Eco, de mujeres privadas de libertad. Desde Más País Eco, decía, estamos totalmente a favor de esta proposición, no de ley. No nos parece ninguna ocurrencia, nos parece, por el contrario, extremadamente necesaria. Primero, porque hablamos poco de determinados lugares, en este caso las cárceles. Y segundo, porque es un deber del Estado la protección y la seguridad, dado que además es su única, dependen exclusivamente del Estado. En el documento sobre prevención de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad del Subcomité para prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, ya sabemos que hay quien no confía mucho en los organismos internacionales, nosotros sí. En su noveno apartado dice y señala que los derechos humanos de las mujeres en el contexto de privación de libertad han sido, en el mejor de los casos, subsumidos a aquellos reconocidos a un sujeto supuestamente neutral, pero que en la práctica ha tenido como único modelo al hombre o simplemente han sido ignorados, invisibilizados. España no es una excepción. Algunos datos, hablamos de desigualdad de género y de discriminación, algunos datos, suponen un 7,53 de la población reclusa. El 70% de estas mujeres ha sufrido malos tratos en algún momento de su vida. El 80% de estas mujeres son madres. El acceso a talleres formativos es claramente discriminatorio y impide la reinserción y por todo ello votaremos a favor. Sí le añadimos una enmienda que incluya la perspectiva interseccional, es decir, incorporar distintas realidades, etnia, clase, lugar de nacimiento, etcétera, y que incluya también la violencia de género como una realidad presente fuera y dentro de las cárceles. Muchas gracias.